no y bueno la gente felca y les saluda en otro vídeo más para el canal esta vez con muy buenas noticias pues ya estamos a puertas de entregar la cuenta de mí o sea neo está que se va estaba revisando mi canal y en el momento tenemos déjeme por aquí yo yo busco una mal vamos a ir manejando 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 hacia la ciudad mientras esta vaina carga estamos alrededor de 4 mil 993 suscriptores en este instante faltan sólo siete suscriptores para que la cuenta de neo se vaya ahora que vamos a hacer pues vamos a cumplir primero la meta pues ya este paso es lo que para mañana o pasado mañana ya estaríamos nosotros por encima de los cinco mil suscriptores en ese momento les grabaré el vídeo dándoles la fecha de cuando vamos a hacer el sorteo y bajo qué parámetros recuerden la en la descripción estará las condiciones para el sorteo qué mejor manera de celebrar en este vídeo y en el próximo que en otro capítulo más de haciendo dinero desde cero a este va a ser el título de este vídeo va a ser haciendo dinero desde cero celebración de los cinco mil suscriptores y obviamente vamos a mirar a ver cuánta platica vamos a hacer en este instante ahora como ya se terminó el anuncio y vamos a entrar en materia del vídeo vamos a hacer un pequeño corte hasta llegar a la ciudad y mirar a ver qué es lo que vamos a hacer bueno aquí estamos en este momento cerca la oficina cambiamos la sesión por eso es que estoy por fuera del auto estamos en una sesión con 27 personas no sé cómo nos vaya a ir la verdad no sé cómo se vaya a tratar la sesión en cuanto a los negocios que vamos a hacer pero bueno vamos a intentarlo está bastante bélica eso sí recuerden que tenemos ya varios vídeos uno de ellos fue el como el último uno de los últimos bueno aparte del reto ese reto ha tenido unos 13 comentarios esos 13 comentarios o esas 13 personas si repiten en los vídeos anteriores serían los que estén participando en la cuenta de neo adicional también tienen ya el vídeo sí señorita cómo está venga vamos a mirar cómo estamos de snacks vamos a mirar cómo estamos de snacks de una vez antes de que se me olvide por favor snacks gracias a ver estaba diciendo que también tenemos el vídeo de cómo guardar la insurgen varias personas muchas personas estaban como en como en el punto de bueno y entonces cómo guardo la insurgen o sea yo por ahí tengo ese vídeo de tuñado de tuñado de la camioneta insurgen la armada pero muchos no sabían cómo guardarla y todas las cosas entonces recuerden que le hicimos un test no tenemos nada de cajas o sea que por aquí no vamos a poder hacer nada y en vehículos de exportación pues vamos a conseguir un vehiculito está al 50 por ciento en este momento ya que tenemos cómo cómo hacer tenemos cómo hacer vamos a confirmar vamos a ir a recoger un vehículo y vamos a mirar a ver si lo vendemos esta recuerden miren miren toda la vatica pues a medida que hemos ido consiguiendo platica con la oficina y con todas las cosas se va llenando aquí de de vainas de cajas y todas las vainas entonces vamos a a ir por un carro en este instante venga tráigame por favor tráigame por favor me usar vamos a ver pegasus yo quiero el buscar 500 o sea le voy a pagar que me importe 500 dólares a usted bueno no hemos gastado nada de plata porque por obvias razones queremos guardarla para los próximos dlc es tengo entendido que en un camino o por lo menos eso decían las malas lenguas esperemos que así sea a ver y dónde está el carro bueno vamos a ver dónde estaría entonces tenemos una foto una foto acá listo está por la playa listo es un bestia bestia gts está por claro ya sabemos dónde está ya sabemos dónde está listo muy bien vamos a buscarlo está por aquí no quiero problemas con nadie pero ni modo vamos a ubicar el carro y salir de aquí pero en voladora vamos a mirar a ver si podemos utilizar alguna vía alterna que nos permita llevar el auto donde es sin complicaciones a ver bestia aquí está el bestia este es el bestia este es el bestia ya le contamos bueno les decía yo que tenemos en este momento todo es un tutorial un tutorial lo grabamos lo montamos al canal tutorial de cómo guardar el insurgent aquí veo un helicóptero no me trae buena espina vamos a encontrar este bueno vámonos de aquí vámonos de aquí por acá vámonos de acá a ver por aquí ay ya lo golpeamos carajo ya tenemos 318 dólares pero tenemos que pitarnos ya tenemos que volarnos escaparnos porque no me gusta ese helicóptero que veo por este lado a ver quiten de ahí vámonos listo muy bien el bestia también se comporta bien en cuanto a los giros y todas las cosas aquí espero no vaya a haber ningún inconveniente ni tengamos ninguna complicación con los que tenemos tenemos que perder la policía una sola estrella por aquí tenemos la gente a ver vamos por aquí ya me pillaron bueno nada no me lo vaya a estrellar no me lo voy a estrellar bueno vamos a perder la policía por allí yo creo que también podemos este carro viene en camino no 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 puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo o sea viene por mí directamente el desgraciado viene por mí y necesitamos es volarnos a ver yo sabía en una sesión donde hay 27 personas es muy complicado muy complicado tener un auto sin que llames la atención ya vamos con 900 listo tenemos por aquí vamos por acá entonces ni modo vamos por ok muy bien muy bien vamos vamos a mirar no me gusta tener este helicóptero tan cerca no me gusta no me gusta y es un buzar es un buzar bueno la policía no la tengo entonces vámonos vámonos en bombas vámonos en bombas la ventaja es que algo que he notado es que el juego no te permite autoapuntar a este tipo de autos entonces tiene que tener muy buena puntería para poder ubicarlo y matarme bueno vamos por aquí listo muy bien no listo vamos por acá mientras da la vuelta yo le vuelvo y le cojo por el otro lado muy bien vámonos bueno metámonos por aquí metámonos por aquí por aquí muy bien ya llegamos ya llegamos ya llegamos muy bien te quedaste con las ganas ahora solo un muy arriesgado de verdad que tendría uno que ser muy arriesgado va a entregar un auto en esta sesión pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo lo peor que puede pasar es que perdamos el carro lo acabamos de robar bueno los acuérdense comentar en el video anterior como mínimo o sea en los videos anteriores comentar suscribirse dar like tienen que ser suscriptores visibles si yo no los veo suscritos no podrán ingresar al sorteo la cuenta de neo está al final de la descripción de este video perdón al final de este video está como por la como la por ahí está como que el tema de la cuenta de neo al final en la pantalla en los recomendados por mi y los requisitos de sorteo estarán en la descripción agréguenme si quieren la idea es pues estoy mirando cuando lo cumplamos haré el video para decirles que día vamos a hacer el sorteo para que ustedes me acompañen vamos a hacer unas carreritas vamos a mirar a ver que hacemos otra de las cosas que vamos a hacer es un estudio de los negocios bueno aquí nos quedamos como entregando el coche se quedó entregando el coche o sea que vamos a hacer un pequeño corte comercial o un pequeño cortecito aquí mientras ingresa para no dejarlos en esta pantalla bueno ahora sí ya nos entró ya nos llamó la señora para la sección de SecureServe listo vamos a mirar vamos a mirar a ver que vehículos tenemos aquí para la venta sé que tenemos algunos vamos a mirar a ver cual nos puede dar buena rentabilidad vamos a intentar venderlo esta sección está un poco cargada vamos a mirar por lo menos ese helicóptero amarillo donde está que es el que más me preocupa y ya no hay tantos no sigue habiendo gente sigue habiendo gente pero el helicóptero amarillo no está entonces vamos ingresamos a la laptop miremos a ver que vehículos están vamos a sacar un poquitico de dinerito no podemos o sea los de colección no los podemos tocar estos son los de colección pues una vez tengamos la colección completa tenemos que ayudar o tenemos que buscar la opción de venderlos obviamente estos de colección no los podemos coger o sea están los blancos estos de aquí estos no los tenemos tenemos estos dos el 770 y el turismo R estos dos no los hemos podido conseguir nos faltan estos dos de los blanquitos no podemos vender ninguno o sea que tenemos sultán no el ovnis no turismo no 770 no el masacro tampoco el sabre turbo tampoco el felser y el bestia este bestia lo acaba de coger o sea este lo acabamos de coger o sea acabamos de traer un vehículo de colección nos falta tener este para darle muy bien al valor de venta este tampoco el Nightshade tampoco lo podemos conseguir tampoco lo podemos vender perdón estos el Cheetah y el FMJ tampoco nos hace falta el Entity y el Tyrus nos hace falta también el Stiociris perdón Stiociris nos hace falta este T20 este T20 ojalá lo podamos conseguir porque yo creo que lo tuve y lo vendí por error entonces estos van a ser los que no vamos a mirar entonces exportar en exportar vamos a ordenar por nombre por valor vamos a ordenar por valor este no este no estos son los los que tenemos de de lujo este Felser no este de aquí yo creo que podemos vender este este lo podríamos vender este también lo podríamos vender este no estaba en la lista este también a ver de la gama alta de estándar yo creo que la gama alta está por acá este no lo podemos vender definitivamente este yo creo que este este de alta gama vamos a vender este este Reaper este Reaper yo creo que estaría vamos a mirar a ver vamos a confirmar que no está como vehículo de colección el Reaper ese Reaper no está como vehículo de colección o sea que estaríamos bien vamos a exportar ese auto entonces el Reaper fue el Reaper porque porque es uno de los que me van a dar más dinerito vamos a exportar una comisión vamos a venderlo como especializado los costos requeridos son de lujo listo vamos a confirmar vamos a quitarle el localizador la placa vamos a colocarle a esta confirmar el repintaje vamos a colocar un cromado no un mate morado chillón a mi la verdad es que siempre me ha gustado este color a ver vamos a darle un lila morado chapter no yo creo que con este color va a quedar mejor o azul de la gama de azules si yo creo que va a quedar por la gama de azules este este azul este azul este azul ya lo colocamos metales no el secundario vamos a colocarle un metálico un negro a ver que no va a cambiar no cambia nada no cambia nada no cambia nada bueno un rosado igual a ver la pintura las mejoras de rendimiento añadir carrocería carrocería a ver el claxon vamos a colocarle este siempre me ha gustado este claxon y ahorita que es gratis pues le voy a mandar al equipo las luces de neón el diseño de neón va a ser por todos lados el color de neón vamos a colocarle un azul eléctrico que vaya muy bien con esto el alerón ahí estamos este listo ventanillas limosina muy bien las ruedas vamos con unos rines de lujo vamos a poner los cromaditos que vayan con el color yo creo que yo creo que estos van a ir con el con el color a ver estos no estos no me gustan estos tampoco estos me gustan es que estos siempre me han gustado siempre me han gustado este tipo de rines el color de rines no podemos el diseño del neumático lo tenemos ya personalizado el humo lo ponemos azul y yo creo que estaría listo para salir listo ahora sí vámonos ojalá no tengamos otra vez ese de amarillo no sé ni cuál sería pero vamos a tener que correr o sea tenemos que correr a ver ojalá no me haya llegado ninguna mina por aquí afuera porque se acabó el carro y hay jugadores así listo a correr bueno a ver dónde es tenemos el helicóptero por allá no tenemos aparentemente nadie cerca el minimapa estamos bien o sea por el momento vamos bien vamos a hacer un poquito de dinerito vamos a ver si nos ganamos la comisión de los 100.000 no podemos chocar no carajo preciso aquí tenemos un opresor aquí tenemos un opresor vámonos de aquí volado o sea tenemos que irnos pero soplado nada a veces como que están son de paz en este instante no vamos a coger nada ahora dejemos de estar pendientes del minimapa y miremos el camino para poder no cagarla vamos a ir por acá vamos a ir por aquí allá está caja del fondo no quiero ningún contratiempo con esta gente no quiero nada de contratiempos a ver vamos a pasar por el centro comercial y no me gusta yo sabía siempre siempre ay nos vemos este llega a lo suyo listo este se fue a lo suyo y el otro también está a lo suyo muy bien vamos por arriba pero cuidado que no vas a volver nada vamos por aquí muy bien vamos pendientes ahora sigue el camino esta es la cama equivocada eso sí a ver yo creo que nos va a tocar coger la autopista y no me gusta la autopista no me gusta la autopista porque soy una presa fácil en la autopista vámonos por aquí vámonos por aquí ese ese sí pone el problema ese sí pone el problema entonces vamos a dar una pequeña vuelta por otro lado vamos por acá vámonos por acá vamos a hacer una vuelta por aquí no quiero problemas con ninguno de ellos eva típico nada más tenemos que girarnos por esta pues entonces montámonos por aquí por aquí muy bien vámonos por arriba ya vamos no tenemos nadie cerca muy bien pues son 900 990 perdón 999 mil se va a vender ese carro se va a vender en un millón 500 pero mi comisión es de 98 mil dólares sin comentarios sin comentarios ahora por aquí yo se va a tener que dar una vuelta pero grandecitas con esto con esto no tenemos a nadie entonces podemos irnos un poco más despacio para no dañar el carro quieto digo muy bien lo voy a tener que entregar en el club si lo voy a tener que entregar ahí en el club recuerden ver mi último video o los últimos videos los requisitos son claros dar like suscribirse comentar comentarios positivos entregado el carro en este momento no acabamos de ganar 98 mil dólares más o sea pérdida de comisión de 1300 ¿por qué? por malo por malo por malo ahora ahí se impide que la organización recoja todos los paquetes no me daría mucha rabia me daría mucha rabia la verdad aquí ya tenemos el helicóptero nos vamos en el helicóptero a la oficina pero pasemos y no queremos alargar más el video así que no olviden dar like suscribirse aquí los esperamos nuevamente para el canal bienvenidos los otros siete que van a entrar les haremos unas actividades y les diré cuando cumplamos los cinco mil suscriptores será el video de los cinco mil y por lo tanto les avisará ¿cuánto? o perdón ¿cuándo se dará el sorteo de la cuenta de NEO? señores solo siete faltan a este video solo siete faltan eso se va a ir en el balance para la siguiente cuarta responsabilidad siguiente trimestre muy bien muy bien vámonos ya por la oficina y señores chicos chau 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 chau